Música Un elemento más incluso de seguridad alimentaria es un concepto que desde el Partido Comunista de Venezuela entendemos, asumimos y confiamos que es parte del objetivo estratégico con esta priorización que está haciendo el Gobierno Nacional en torno a lo que venía siendo la misión agro-venizuelo. Indudablemente estos cambios, esta política, esta tensión entendemos desde el Partido Comunista debe estar transversalizada por una vinculación estrecha no solamente de las instancias del Gobierno Nacional, del Estado venezolano con los productores agropecuarios sino también con el conjunto de la comunidad con el conjunto de la población entendiendo que los diferentes mecanismos que involucran este trabajo, que involucra este frente en el cual indudablemente han habido errores, han habido deficiencias y se debe seguir en el camino de corregirlas la participación, no solo como decimos de los productores agropecuarios sino de la población que directamente también se debe seguir viendo beneficiada de las políticas del Gobierno Nacional tiene que tener una participación directa a través del control social que ejerce sobre la inversión que se desarrolla desde el Gobierno Nacional un control social sobre los procesos productivos para garantizar que realmente toda esa inversión y todo ese esfuerzo que se viene haciendo desde el Gobierno Nacional termine redundando en beneficio para el conjunto de la población desde una concepción de eficiencia, desde una concepción de planificación nacional de la producción y de la economía en el cual tienen en este proceso de planificación indudablemente tiene un papel que jugar el Gobierno Nacional y tiene un papel que jugar el conjunto de la población venezolana un segundo aspecto que pensamos es fundamental expresar la concepción del Partido Comunista de Venezuela tiene que ver con algunos elementos mencionados el día de ayer también por el presidente Chávez con respecto a la banca privada en otras ocasiones lo hemos expresado porque es parte consustancial del programa histórico del Partido Comunista de Venezuela desde hace décadas nuestra concepción nuestra convicción más absoluta de que la banca privada su razón de ser su esencia de existencia no es la justicia no es la solidaridad no es dar préstamos y ayudas a los productores y a los ciudadanos de nuestro país es la acumulación y la reproducción de capital para su beneficio propio para su beneficio para el beneficio del capital financiero nacional e internacional por ende el planteamiento que ha venido haciendo desde hace años el Partido Comunista de Venezuela no es expropiar uno, dos o tres bancos es la nacionalización de la banca privada y de la banca en su conjunto es el planteamiento es la concepción del Partido Comunista de Venezuela es el planteamiento que hemos hecho y que reiteramos al gobierno nacional para lograr que realmente una fuerte banca pública revolucionaria se ponga plenamente al servicio del desarrollo del país al desarrollo del proceso democrático popular que está avanzando y se está consolidando en Venezuela esa banca esa banca nacionalizada pública y revolucionaria indudablemente si tendrá en su esencia la concepción y el principio de la justicia de la solidaridad no la concepción de la acumulación no la concepción de la generación de riqueza para un sector de la población un sector privilegiado de la población sino para el desarrollo del conjunto del país del conjunto de la sociedad un otro aspecto que es importante pensamos irle informando irlos actualizando tiene que ver con la ofensiva política nacional ideológica y de movilización que viene desarrollando el partido comunista de Venezuela la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras cruzvillera la unión nacional de trabajadores y trabajadoras la UNET el movimiento por el control obrero el movimiento de delegados y delegadas de prevención la plataforma del consejo socialista de trabajadores y trabajadoras por una nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo a lo largo de estos días ha venido desarrollándose y ha venido impulsándose con enorme participación y con gran éxito los diferentes foros regionales que se vienen haciendo en cada uno de los estados ya durante todo lo que va a punto de culminar el mes de enero se ha cubierto más de la mitad de los estados del país y hasta mediados de febrero se culminará el resto de los estados para poder llegar con esa fuerza con esa convicción con esa energía al encuentro nacional del 25 de febrero un encuentro nacional acá en Caracas donde se sistematizarán se recogerán ese conjunto de planteamientos y propuestas que han formado parte de los debates de la discusión en cada uno de los estados donde se han ido alimentando las propuestas clasicas presentadas por el partido comunista en diciembre del año pasado producto de varios años de debate de discusión de impulso y de exigencia y movilización porque se apruebe la nueva y revolucionaria ley orgánica del trabajo será un momento referencial será un momento cumbre será un momento hito dentro de esta gran ofensiva que preveemos entonces para la primera quincena de marzo poder este conjunto de propuestas y de planteamientos surgidos a lo largo de varios años pero en particular de esta ofensiva iniciada desde diciembre y sistematizadas en el encuentro nacional del 25 de febrero poderlas entonces consignar a la presidencia de la república a la comisión presidencial para la ley orgánica del trabajo la cual confiamos y esperamos que reciba las propuestas las estudien las analice y forme parte de su elaboración de su debate interno es algo que viene avanzando que para el partido comunista venezolano y para el movimiento obrero y sindical clasista es fundamental poder seguir desarrollando este accionar porque además en el proceso de debate y de discusión se ha evidenciado y hemos podido evidenciar que el planteamiento de los consejos socialistas trabajadores y trabajadoras ha venido cada vez más calando realmente y de manera profunda en el movimiento obrero y sindical clasista desde el momento en el cual el partido comunista de Venezuela la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras grubilleras presentamos en junio del año 2007 a la asamblea nacional consignamos un proyecto de ley especial del consejo socialista de trabajadores y trabajadoras durante estos años ha venido avanzando esa idea y ya se están estructurando en decenas y decenas de empresas se están estructurando consejos de trabajadores consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras lo cual nos lleva a volver a hacer hincapié en la necesidad de que la asamblea nacional cumpla con su reglamento interno producto de la concinación de un proyecto de ley tiene que pasar a cumplir los procedimientos administrativos ya ha pasado mucho tiempo y el tiempo transcurrido ha evidenciado la necesidad de que realmente el parlamento nacional asuma este debate asuma esta discusión que ya es una realidad en casi todos los estados del país finalmente estamos en un momento indudablemente de ofensiva revolucionaria en este año electoral que es que es concebido desde el partido comunista de Venezuela como una batalla política ideológica y de masas y en el marco de esta ofensiva conmemoraremos nosotros también el próximo sábado 4 de febrero los 20 años de la rebelión militar del movimiento bolivariano revolucionario 200 encabezado por el comandante Chávez y es un momento importante es un momento ideal para poder poner en perspectiva lo que significó y lo que significa en el tiempo y en la proyección histórica esa rebelión una rebelión de jóvenes militares que se sublevaron que se rebelaron en contra de la situación que ocurría en contra de una clase política que subyugaba a la inmensa mayoría del pueblo venezolano una clase política y unos sectores a favor del capital transnacional y a favor de los intereses del imperialismo norteamericano que hoy están representados en la denominada MU en esos nuevos rostros en esos supuestos precandidatos que cualquiera de ellos representa los mismos intereses por los cuales se sublevó esa juventud militar en contra de esos intereses en contra de esos sectores por los cuales también durante 80 años ha venido luchando y combatiendo el partido comunista de Venezuela por lo cual firma este momento para hacer una convocatoria desde el partido comunista de Venezuela no solamente a movilizarnos y activar en torno al conjunto de actividades que se están desarrollando y planificando en torno al 20 aniversario del 4 de febrero sino utilizarlo para un profundo debate de la proyección histórica de esa rebelión del momento político que estamos viviendo hoy y la necesidad de la profundización revolucionaria del proceso que estamos viviendo para garantizar que no solamente los objetivos planteados en esa rebelión sino los objetivos con los cuales ha luchado el pueblo venezolano durante décadas se puedan terminar de materializar en la liberación nacional y en el socialismo ¿hay alguna novedad sobre el avance de las convocaciones con el PSUV para construir el pueblo patriótico? ¿Perdón? ¿hay alguna novedad que se han reunido con el PSUV para conseguir el pueblo patriótico? ¿Ustedes sabieron cómo ha avanzado eso? No, no hay novedad no hay novedad ¿está estático? No, nada está estático bien nada está estático todo está en permanente movimiento lo sepamos o no lo veamos o no cuando digo que no hay novedad es que desde los últimos elementos que le hicimos saber en los días y en las semanas precedentes con respecto a algunos contactos que se han venido teniendo entre la dirección nacional del Partido Comunista y la dirección nacional del PSUV esos contactos se vienen haciendo con miras a la organización y materialización de una reunión esos elementos se mantienen por eso es que no hay novedad el planteamiento y el trabajo del Partido Comunista de Venezuela para el posicionamiento y la toma de conciencia colectiva con respecto a la necesidad de la generación y estructuración de tres vertientes dentro del gran polo patriótico la vertiente de los movimientos sociales la vertiente de los partidos políticos la vertiente del movimiento obrero y sindical clasista esa lucha y ese trabajo indudablemente continúa por parte nuestra cada vez más se van incorporando sectores a nivel y organizaciones políticas y sociales a nivel regional a nivel local con respecto a este criterio seguimos en cada reunión en cada momento en el cual podemos intercambiar con alguna organización política o social expresamos estos criterios expresamos estos puntos de vista y crecientemente venimos recibiendo opiniones favorables con respecto a la real necesidad de la estructuración de estas tres vertientes que tengan indudablemente su nivel de articulación de coordinación al interno del gran pueblo patriótico ¿creen que el pueblo patriótico puede ser aquello que ustedes en algún momento plantearon un espacio de discusión para elaborar política o se limitará a hacer una plataforma electoral un comando de campaña electoral para asegurar la reacción del presidente Chávez? Nosotros tenemos desde el Partido Comunista de Venezuela la más absoluta convicción de que es posible todavía que el denominado gran pueblo patriótico sea realmente en la práctica en su concepción en su contenido la amplia alianza nacional patriótica antiimperialista que hemos planteado desde el Partido Comunista es posible porque entendemos que el gran pueblo patriótico está en desarrollo está en construcción no se ha culminado su definición por ende desde el Partido Comunista estamos haciendo y seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para lograr que esto que se ha denominado el gran pueblo patriótico sea lo que necesita el proceso revolucionario venezolano para la evaluación crítica y autocrítica de la gestión de gobierno de las políticas de Estado para que con un programa mínimo que asuma colectivamente sea realmente el germen de la dirección colectiva del proceso revolucionario venezolano y que dentro de su tarea indudablemente asuma la búsqueda del combate por unas victorias contundentes en los próximos procesos electorales en octubre y diciembre de este año y en abril del año que viene tenemos la convicción de que es posible todavía y por eso seguimos trabajando que se está elaborando la ley orgánica del trabajo viabilitante que eso vendría ahí también como el mismo paquete más o menos pero fue lo que planteó y por eso esa ley no está en la agenda de 46 leyes que aprobó la asamblea la semana pasada si ese planteamiento tuviera asidero y hubiera coherencia colectiva con respecto a ese planteamiento el presidente Chávez no hubiera hecho un acto de justicia como lo hizo realmente con la ley que se refiere a los conserres a los denominados coloquialmente o comúnmente conserres porque el tema de los conserres está dentro de la ley orgánica del trabajo entonces los que plantean que los conserres de trabajadores la ley especial no se puede discutir todavía porque hay que esperar la ley orgánica del trabajo hubieran planteado que la ley de los conserres no se discuta todavía sino que se espere a la ley orgánica del trabajo si hubiera coherencia pensamos nosotros en todo caso nuestra claridad nos lleva a entender que la realidad muchas veces incluso supera a lo que algunos planteamientos pueden hacer y la realidad hoy es que el conjunto del movimiento obrero y sindical clasista está ganado para los consejos socialistas trabajadores y trabajadoras en un proceso de fortalecimiento simultáneo al fortalecimiento del sindicalismo clasista porque son áreas distintas de acción de trabajo y de lucha en el seno del movimiento obrero y de las y los trabajadores esa es una realidad que está en desarrollo es una realidad que a gritos le exige a la asamblea nacional que asuma el debate y la discusión de esa ley el debate con respecto a esa figura incluso si quieren de repente de la ley pero discutan el planteamiento discutan la temática incluyanla en sus discusiones en la sala plenaria en el parlamentarismo social de calle es imprescindible que las instancias constituidas asuman debates que están en la calle que están en la fábrica que están en las empresas que están en las zonas industriales porque se corre el riesgo sino de irse divorciando instancias institucionales constituidas de lo que es la realidad de lo que ocurre en el país de lo que ocurre